En Marimorquia y en Marimorquia, en Texas y en Arizona, y también hay en Chicaru, tengo unas cuantas personas que venden mis animales, más que hamburgueses en el pector. Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero y no niego que fui pobre, tan mojo que fui burrero, ahora soy un gran señor.